El moreno llora de emoción, el moreno canta, le gusta subirse a los escenarios, el moreno tiene un pendiente y una gorra, dice que sabe contar poemas y todos ríen, el moreno habla mucho lenguaje y la gente habla de él. El moreno llora de emoción, el moreno llora de emoción. El moreno llora de emoción, el moreno canta, le gusta subirse a los escenarios, el moreno tiene un pendiente y una gorra, dice que sabe contar poemas y todos ríen, el moreno habla mucho lenguaje y la gente habla de él. El moreno, el moreno llora de emoción. El moreno, el moreno llora de emoción. El moreno, el moreno llora de emoción. El moreno llora de emoción, el moreno canta, le gusta subirse a los escenarios, el moreno llora de emoción. El moreno tiene un pendiente y una gorra, dice sabe contar poemas y todos ríen, el moreno habla mucho lenguaje y la gente habla de él. El moreno, el moreno llora de emoción, el moreno, el moreno llora de emoción. El moreno, el moreno llora de emoción. El moreno, el moreno, el moreno llora de emoción. El Moreno, el Moreno, el Moreno, ay llora de emoción.